¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 En la arena de Morri, ¿de acuerdo? Vosotros tendréis que decirme El punto del mapa, ¿de acuerdo? Donde tengo que ir Y hasta qué punto llegar No sé si me entendéis, ¿de acuerdo? Tendréis que decirme alguno de los puntos que están por aquí Y alguno de los puntos que tengo que atravesar, ¿de acuerdo? Tenemos que ir de punto a punto Caminando o en barco Si no se puede caminar, por supuesto Y eso Tenéis que decírmelo, ¿vale? Si es fácil Y cuando lo tengamos, ¿de acuerdo? Iremos de punto a punto Y cogeremos los monstruos que vosotros queráis ¿De acuerdo? Creo que puedo ver los monstruos por aquí Un saludo a Raúl, albertegan Gracias Nada, ahora sí Vamos a continuar Y si no se nos hace muy largo Muy bien Vamos a ver cuándo gente somos Bien Ya somos 10 Ya somos 10 Familia Comentad, que se os oiga Vale Y eso Podéis decirme en qué punto salir Os a... A medida de mailla Madre mía 6 o 7 meses Que no hacía una de este Hola Borja Ventura ¿Cómo estamos? Un saludo Y espero que te lo paséis fantásticamente A la próxima Habrá más gente Porque estos directos Podrían haber incluso 30 o 40 espectadores Pau Pau Gisbert Rodríguez Hola Aquí estamos Gracias por apuntarte Joder Se han apuntado dos gordos Sin que yo me dé cuenta No pasa nada Tenemos lanzamiento de roca Vale Bueno, estoy a un montón de nivel Porque quiero conseguir La super explosión de Jessica Y aniquilar a Doul Magus De un golpe Así que nada Ah, bueno Si que podemos continuar la historia No se sabe nada De Dranko Oye Creo que dijeron algo Voy a por el dragón amarillo Uh, dragón amarillo Ah, vale Venga Decidme A por qué enemigos voy Y yo voy Que muchos me lo sé ¿De acuerdo? Quiero ir a por un enemigo Que no sé si Vosotros sabéis ¿Vale? Que existe Que no sé si Vosotros sabéis que existe Pero es bastante Bastante jodido Ah, pero tenemos que Pasarnos unos cuantos niveles De la arena ¿Vale? A puñetazos Hay que matar al topo primero Hmm Si, hay que matar al topo Claro No sé si hay que matar al topo Eh, creo que ya se desbloquea Sin Ah Empieza de cobre Bueno, si ganamos dinero Bueno Ahora voy a enseñaros Como veis Mirad mi dinero ¿De acuerdo? He utilizado Bueno, para pasarme esto Más rápido Tranquilos El dinero lo voy a dejar En un banco Y me voy a olvidar de él ¿De acuerdo? Si estoy con todo sin armas Es Es el desafío ¿De acuerdo? Es el desafío Que me impusisteis Ah, si no habéis visto El directo Anteriormente O los directos Que hice después de esto Ah Ya he hecho Creo que siete o ocho Me impusisteis Que no podría utilizar Las armas ¿Vale? Y un segundo Que ahora tengo que Que esto Tiene que actualizarse Porque si no Lo puedo leer Vale Y el último Está En Escanta ¿Dónde? No ¿Dónde era? Ah, sí, sí, sí En Terragotin En Miniyo A ver Joder Este lo estoy viendo En un móvil ¿De acuerdo? Y lo he puesto en datos Para que no consuma Wi-Fi Porque si consume Wi-Fi Ya Ja, ja Hacemos un Gigi Aquí A ver Fuera Uh Muy bien Gente A ver Ya somos Quinte Nada mal Nada, nada, nada Nada mal La verdad He visto toda la serie Muy guay Al golem Podemos ir a por el golem Si vosotros queréis Vamos primero a por el limo Podemos ir a por Que queráis Yo quiero la caja Vamos ahora por la caja Que también volaría Un huevo Venga, por aquí Pero bueno Tengo que enseñaros Bastantes enemigos Que me gustan Vamos a las Alas, alas, alas Alas Ya los tenemos todos ¿Verdad? Vamos a casa de Joddy Hola, a ver ¿Ares tú? Recacho Sabía que vendrías Hoy a verme Recacho Joder Ahí tenéis El italiano Medio Sígueme Su puta madre En velocidad doble Mola mucho más Soy tu mayor Fan Oh, muchas gracias Eso me halago un montón Raúl Vale Dadle a like ¿De acuerdo? Dadle a like al directo Y eso Si llegamos Yo que sé A unos cuantos años Pues continuaré Un pelín más Digamos Como llevamos Diez o doce likes Si llegamos a veinte Continuaré hasta Las 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 Tres menos cuarto Por ejemplo Las máquinas de matar También Hombre Las máquinas de matar Son putas Magias Pero no podemos Desbloquearlas Hasta que no llegamos A Orkuk ¿Eh? Mua 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 Venga Venga Voy a pasarlo rápido Porque estoy Si queréis ver La esta La guía Tengo una guía Completa en mi canal Es una guía Súper Súper conocida Que tengo Creo que la más Conocida de mi canal ¿De acuerdo? Vamos a hablar Con el señor M Hola No Con su puti No Con el señor M Bueno Aquí se monta Todo el peliculón Que tenemos que pagarle Doscientas ¡Uy! Tengo doscientas Mil monedas Vamos a ver Que pasa Cuando le dices Que tienes Doscientas Mil monedas Teniendo Doscientas Mil monedas Porque en este Momento Es imposible Que tengas Doscientas Mil monedas Bueno Muy Muy Difícil Tengo doscientas Tengo doscientas Tengo doscientas Tengo doscientas No puedo decirte a ti sin saberlo. Tienes que acercarte para luchar a tu camino a la cima de la arena de monstruos. ¿Que dices? Oh, chico. Dije que acercarme. ¿Que? Solo para asegurarte de que... ¡Eso es todo! Chicos, desde este momento... ...tienes... ...que haces un nombre para el pueblo. No puedes hacerlo. ¡Muy bien! ¡No se puede encontrar en el pueblo! ¡Ya! ¡Pero no es lo que sea! ¡No hay que terminarlo! ¡No hay que terminarlo! ¡No hay que terminarlo! ¡No hay que terminarlo! ¿No hay que terminarlo? Si, es porque estás viendo mi directo. Si fuera otro seguro que... Nifu ni fa. Que letras es esta? Ah, es un... Oh, un móvil. F-Fuck. El hímpico, el hímpico. Ehh... No, no voy a nombrarlo yo. No, no voy a nombrarlo yo. Ehh... 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 Voy a nombrar... Ehh... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Bueno, creo que va en un delay acojonante esto, al menos uno, un minuto y medio. Sube más vídeos de vez en cuando, no puedo. Estoy súper atareado Subo una a la semana y da gracias Seguramente ahora en las vacaciones Subo un pelín más ¡De markers! Ah, pues le ponemos de markers ¡Penesaurus! ¡Hostia puta! ¡Hostia! Podremos poner los Penesaurus Y tener todo el equipo de dinosaurios Pero no podemos tener todo el equipo de dinosaurios Hasta lo menos el final del juego, ¿de acuerdo? Cuando tengamos los tres dinosaurios Así que Penesaurus será en segundo Equipos y eso Pero de markers me gusta Muchas gracias Vamos a poner de markers ¿A dónde cojones está para cambiar? No sabéis, ¿no? Si estoy subiendo el este, ¿no? Ah, cento segundos Ah, pues no es tanto Vale, está abajo, tío No lo veía Y ahora uno de estos Ahí está ¿Esto es tu nombre? ¿De dónde está la fuerza? En D Y la pasión en Marker Quizá No lo serás Primero, tu equipo consistirá de... Pero, por supuesto, no necesitas encontrar la fuerza de los monstruos en el equipo, que también afecta por la fuerza del propiedad del equipo. Pero eso no significa que tengas la fuerza de los monstruos, y los monstruos no son como los humanos, ¿no? No, no llegan más fuertes cuando luchan. Dile algo, si quieres a tu equipo, y a tu equipo, y a por el bloque, con esos seguros que me los paso. ¡La extracción del monstruo! ¿Puedes decir que no lo has hecho? Ah, perdón, perdón. Pensaba que necesitaba más... ¿Qué vas a hacer en el directo? Pensaba hacer cosas secundarias, como la arena de Morrie, y cosas de estas, o quizayas, o cualquier tontería. Pero, no lo sé, ahora, seguramente... No, no he hecho nada importante, solo he hecho esto de Morrie. Llevo como, ¿cuánto? 15 minutos haciéndolo. Pero, si quieres ser inteligente... No sé si ir a por el golem. Y os lo he dicho, que me digáis un punto de... De salida, ¿vale? Y un punto de llegada. ¿De acuerdo? Y durante ese punto de salida y de llegada, pues, cogeré los... Pokémon... Bueno, Pokémon, iba a decir. Los monstruos que quiero. Pero si queréis, vamos a por... Por los golems. Y ya después, vaya por el bicho que quiero mostraros. Porque es un bicho bastante, bastante impresionante. Y nada. Eh... Vamos seguramente... No sé si es mejor el hombre este. El hombre este detrás de... Mira, vamos a ir a por el este. A por el bailarín. Está justamente aquí detrás de Villagurto. Vámonos. Y... Vamos a ponernos protección sagrada. No he ido... No he ido... No he ido por el... Tigraso. Puta que... Ay. Bueno. Ahora vamos... Rápidamente. Ah... Ya lo sé, el Menda. Ah... Que podría haber dicho esto antes. Lo que pasa que es... Es nada más para probar el... Micro y todo esto. Y estoy haciendo como cosas secundarias. Quiero hacer bastantes cosas en directo. ¿De acuerdo? Ah... Y haremos muchas cosas en directo. Ahora que tengo también webcam y... Y... Y un montón de cositas. Madre mía, tío. Con el jinete limo... Ah, mía. A ver... Con el jinete limo y el hachasaurio basta para ganar los dos primeros niveles de la arena. Hombre, seguro. Con el hachadino te... Te la marcas fino. Y más con el nivel que tengo. Me has hecho una rima. Tócatelo al juego. Vale. Vamos aquí. Y aquí está el danzarín. Este es un buen... Aquí está. Este es un buen monstruo, ¿de acuerdo? Voy a mostrar el danzarín pélvico. No tiene nada de homosexual este juego. Es carga que quita bastante. ¿Por qué no? O un multipuñetazo. Una ráfaga de multipuñetazos aquí que... No sabe de dónde le van a venir. Vale. A este sí que le voy a hacer un super ataque guineo. Se va a cagar. ¿Le podría hacer fuerte? ¡Dios! Sí que quita con esto. No. No creo. Es como un... Demonio, ¿no? No. No. Este tiene un ataque múltiple. Y tiene bastante fuerza. Lo que pasa es que creo que no puedo subir de nivel. Si mal no recuerdo. Vale. La localización. Estaba haciendo como un vídeo de localización de mini medallas. Pero es súper largo. Y lo traeré dentro de bastante tiempo. Voy a quitar las sonrisitas de mierda. ¡No! Voy a quitar las sonrisitas. Vale. Ese cofre tiene dinero. No me lo necesito. No creo que lo necesite con el dinero que tenga. Vale. Vamos a poner el gordisaurio. Eso. Vamos a poner el gordisaurio. Sí, sí, sí. O... O podemos ir que no hayamos ido nunca. Hmm. Es que tenemos que pasarnos algunas zonas. Bueno. Vamos a poner el gordisaurio. Vale. Muy bien. Y nada. Vamos a poner el gordisaurio y voy a poner el cofre trampa. El cofre trampa... Tiene lo suyo, eh. Está justamente aquí abajo. Y tiene lo suyo. Tiene lo suyo. No, protección sagrada. Te necesito. No sé cómo se oí. Ya. Ech... Ech... Y... A ver... Y... Por eso, decidme cómo... Cómo va la cosa, ¿vale? ¡Uy, poa! Vale. Dios... Está cómo... Haciendo una cosa de estas. Vale. Ahí está. Ahora ya puedo leeros fácilmente, ¿vale? Podéis hablar lo que queráis Vale, vamos a por el cofre trampa, como bien digo Es este Y después voy a por el gordisaurio Y yo creo que son enemigos bastante buenos, ¿ya? Ahí está Mira cómo ha sacado la lengüita ¿Qué habrá dentro del cofre trampa? Algo seguramente muy, muy, muy extraño Vale, multi-poñetazos Superataques bingueos Y yo creo que estos sí que pueden morir con muertes ¿Por qué no? ¡Dios! Con toda la fuerza del sol Dios, que quito una barbaridad, ¿eh? ¡Dios, mi incendio! ¡Oh, no! ¡Dios! Espero que no haga muchos mini incendios Lo bueno es que ataque, tío Que ataque Es que he atacado dos veces y... Da bastante vid, hostia ¡Qué pena! ¡Y! ¡Y! ¡Uy! Vale, lo diré de más antelación Haremos más directos, por supuesto Pero como digo, de diferentes juegos Que si no... Sí, dentro del cofre de ahí hay un... Hay un haunter Ojalá hubiera un haunter Sería bastante raro Una pieza de cobre, en serio, es un cofre También algo mejor Me mola bastante este Y... Por lo que queráis Tiene bastante fuerza, la verdad Vale, y vamos a poner el gordisaurio Y aquí hay un haunter Pero aquí detrás hay pasta Podéis cogerla Ahí, en ese cofre Yo no la necesito de nuevo Un saludo a los hermanos de Raúl Víctor y Dani Este juego nos han hecho muchos speedruns Es algo... Bueno Está claro que no es algo extraño ¿Vale? Ah, no No tenía equipo de monstruos O sea... El Lenda El Menda, que diga Ah... Aquí... Que... A principio creía que no iba... Ah... Va a saber qué hay dentro del cofre Se sigue dentro de Souls No me spoileéis Dark Souls Por favor Que lo estoy pasando Muy polo Ah... No me spoileéis, por favor Ah... En la lista de reproducción Ves a mi canal Y busca la lista de reproducción De... De los directos Si quieres verlos todos Están en una lista Hostia, macho Se me está parando Se me está parando El estrés Vale Vale Toma Mola bastante Como te amo La plasta en la cara No está mal Por un gorila Debe de ser jodida Bueno, bueno, bueno Amigos Se ha quedado con 16, 17 espectadores Estoy muy, muy, muy contento Porque... Casi nunca suele superar los 30 Y... Y eso con la gente que no puede ver La de Sudamérica Y todo eso Y la gente que aún está en el instituto Pues... Hostia No está nada, nada mal Vamos a ver Ah, no Bueno Voy un segundo De acuerdo a Ponerme otra vez esto Dios ¿En serio? ¿Gente haciendo spam en mi canal? En un canal de 2000 suscriptores Haciendo un directo de mierda Que me he sacado del rabo ¡Ah! Eso se hace a los Vegetas Y a los Rubius Y todo eso Pero un tío que... Ni siquiera ha crecido aún Vale Vamos a ver aquí Y no es para nada recomendable hacer... Hacer spam Toda la gente que ha hecho spam Durante mucho tiempo Y que tienen 20.000, 30.000 suscriptores Y aún hace spam De acuerdo Ah... Ahora lo está llevando fatal Tiene un montón de dislikes Un montón de... Dicen eso Spamero de mierda Así Vale No, no te vayas No te vayas No te vayas Si ya se sabe lo que hay que hacer ¡Hola! Vale, vamos aquí Uf, este será bastante más jodido Así que hay que tener cuidado Vamos a bajarle la defensa Con debilitación Primero Vamos a ver si lo podemos matar Por aquí Hay que matar a un cabrón de estos Por lo menos ¡Wop! Nos ha puesto... Eh... Su miembro En la cara Porque eso es lo que acaba de pasar ¡Pim! Vale Ahora los multi-puñetazos sí que quita Un montón ¡Buena! Vale, pues nada Multi-puñetazos Así que va a hacer la última multi-habilitación Y... Vamos a hacer una muerte Que... Tiene que pasar ¿De acuerdo? ¡Alguna de arena! ¡Ah, sí! Me iba a hacer el equipo de la mentalización ¡Ay! Se me ha equivocado Me he equivocado Bueno, pero lo traeré para el próximo capítulo Sí, el barco sí que lo tengo Bueno, más Voy a ponerlo rápido Uy, lo siento Eh... Vale Ahora Ah... Multi-puñetazos Multi-puñetazos No sé si con Jessica voy a hacer ya A ver cuántas horas he quitado de superadaminio Y Angelo ¡Angelo! ¡No! He puesto a defender sin querer Toma Bueno, este tipo de miedo de moriría Perfecto A ver, pieza de plata Y... Es el barricón Es buenísimo A ver Hijo solo Hijo solo Ahora sí que va a... Ahora sí que va a estar solo A ver Eh... Los golems También podemos sacarlos Pero aún no podemos Por supuesto Golems Por lo menos tenemos que tener la de Idiabe Hostia, va a frotar con él este, tío No sé por qué Parece que no se pilla muy bien Vamos a poner una buena protección sin nada Y ahora vamos a volar Ahora vamos a irnos ya Directamente, ¿vale? Y eso A Popalicón Popalicón hay que ir sí o sí dentro de dos o tres niveles Porque si no, no nos lo vamos a pasar Pero vamos, no nos lo vamos a pasar Ni de gracias Vámonos a... Puerto Ori No, vamos a dirigirnos ya Iba por el gole, pero... Yo creo que con estos enemigos podemos incluso llegar bastante lejos Arena de vosotros Vale Vamos aquí O solo el pocholo Ese es el nombre... Cuando se va de farra De farra Ya está Vale Vamos con aquí Y vamos a hablar con... Con, con, con... Ah, no Coño Ah, no tengo Steam Pero me gustaría tenerlo Es que no tengo ni cuenta ni nada En Menda También las habilidades sin armas Con Ángelo aprendes hechizos No, no sé No sé si aprende algún hechizo Aprende unas buenas habilidades Pero hechizos creo que no Ay Venga, por qué no Venga, por qué no En el blu corner Bueno, vamos a enseñar Una vez y ya está Ah No sé qué hacer después Así que decidme qué cojones queréis hacer después Dios 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 La caja es la hostia Y ya está No, no pasa nada Y ya está Podemos continuar la... Ah, claro Podemos continuar la partida Si estoy atrasado En el último directo Llega hasta Jessica La maté Y ahí me quedé De acuerdo Y el próximo Creo Que podemos ir En el próximo directo Ya estaré... Ya continuaremos la historia ¿Vale? Pero no sé cuándo será Seguramente La semana que viene Vale Otra paliza Bastante intensa Y ya No hace falta segarlos Dios Este es el ataque Que puede quitar bastante A mí me gusta bastante El ataque ese Circular Bueno, bueno, bueno Ya no tengo nada que ver Con estos Por lo menos No sabía que tenía ese ataque Bueno, nivel G Pasado Esto está... Creo que ni me han tocado ¿Me han tocado? MLG Sí que les falta Les falta Tranquilo Dentro de poco Le pondré una bolsa de doritos A cada uno Que se la hagan Y ya... Y ya get wrecked ¡Hostia! El recopilatorio ¡Madre mía! Ya era hora No sabía que había estado Haciéndolo Me lo comentaste Pero no me... No me acordaba Muchas gracias Por hacerme el recopilatorio Hostia, pues te vas a tirar Un montón Porque ya... Ya son horas, eh Ya son horas Muertos ¡Ah! ¡Hostia! ¡Cómo mola dormido! Nunca había visto Un bicho de esos dormido ¡Jeje! ¡Qué mono! Vale Ya está ¿Ya hemos hecho un segundo? ¡Ah, no! ¡Jeje! Bla, 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 bla Directo Los varones rojos ¡Varón rojo! El equipo de... El equipo... El grupo de metal Que se hace un montón de tiempo aquí Se le hacía para un rojo, ¿no? El de español ¡Dios! Y además críticos hace ¡Guay! A ver Fuera ¡Bien! ¿Cuánto te dan? Algo que me importe Bueno, no me van a dar nada Que me importe Porque no puedo utilizar el No puedo utilizar el este Me parece tampoco ¡Menuda cagada! El poteo alquimio Creo que está inutilizado también ¡Adiós! ¡Eh! Ha atacado solamente una vez Aún así es worth Vale Creo que después de este nivel Ya se desbloquea El próximo monstruo Que quiero mostraros ¿Vale? ¡Chao! Trabajada Vale Es un mini incendio Me lo ha matado Es lo que tiene Al final Hostia, lobo, tío Me encantaría tener un lobo de estos ¿Sabéis? si que se pueden conseguir los novakos estos tío, como es que tienes tanto dinero, es un hack que hice para comprarme cosas, pero bueno, ese dinero lo mantendré, ya lo dije, lo pondré en un banco, de acuerdo, y ya lo dejaré ahí y no lo volveré a tocar, de acuerdo, para hacer cosas normales, para ya ir normal en la aventura, porque si no puedo comprarme todo lo que quieran, cuando quieran, vale, ya está, y llamada de equipo, que es la única habilidad que me interesa, y nada, ahora sí, vamos a por el monstruo que yo quiero, a ver si adivináis cuál es, nunca lo he cogido, ni en la guía que hice, ni en por supuesto el directo, tiene pinta de golpeando con la cola, sí que golpea bastante con la cola, pero no se sabe cuál, capilla ribereña, sí, vamos a la capilla ribereña, no sé si está de noche o de día, a ver, a ver si está por aquí, no, está en una de las zonas estas, pero no sé cómo digo si está de noche o de día, a ver si hay suerte, y el monstruo es fuerte, debe estar por aquí, si está por aquí, está aquí, estaba continuando, bueno, este perro se está subiendo de nivel, matando a limos, lo que pasa es que no nos quiero decirlo, él será el próximo vengador de la humanidad, de acuerdo, cuando nosotros nos temo, el perrete, hostia, nivel 99, un perro, me hace un mordisco, no está, estará por la noche entonces, aquí te aparece un enemigo, vale, es por la noche, vale, sí, el caballero contra las manos es por la noche, ya sabéis cuál es, sabéis cuáles son todos, tío, no no puedo, no puedo, no puedo, es bueno, yo creo que es bastante bueno, aunque no lo he llegado a tener, vamos a poner Bobalicón mientras se hace de noche, vale, vámonos a Argonia, vamos a poner Bobalicón, a ver, seguramente os muestre el truco del casino, vale, a ver, hostia, me he perdido, es por aquí, es por aquí, sí, vale, tenemos que seguir el río, sigue el río, para llegar hasta el barco, y creo que cerca del barco está el, creo que deberíamos haber salido por, creo que deberíamos, sí, deberíamos haber salido por este, como le he echado más de 200 horas a este juego, hola Manolo Montoya, Albert, te recuerdo de demás directos, como estamos, un segundo, voy a, a recuperar vuestros comentarios, que me van en un, muy mal, me van muy, muy mal, mierda, a mí que va, a ver, y aquí, y madre mía, somos 20, 20 personacas, si da gusto, así, da gusto hacer directos, a ver, dame tus hacks, je, 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 va, se ha hecho de, se ha hecho de noche ya, a ver, sí, sí, tengo que continuar para aquí abajo, ¿no? no, no tengo dientes de sable, podemos ir también a por el dientes de sable, ah, sí, mira, se va por aquí, ah, ay, gordo, tío, que se te ve desde, desde kilómetros, mira cómo corre, je, 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 vamos a ir, si queréis, a por el dientes de sable, ahora que tenemos la de markers, pues, lo van a inflar a hostias, de una manera que no es ni medio normal, nada, vamos con que quita, y acá, no ataca muchas veces, doble, que putador, y, y, no lo hemos conseguido matarlo, por supuesto, eso, eso, dar likes, un like, un minuto más que continúo, je, 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 eh, podría hacerlo eso, cada like, un minuto más, a ver, rey Bogalia, rey Bogalia, tenéis que tenerlo sí o sí, es el mejor, vamos, ya, vámonos, antes de que se haga de día, eh, estás viendo el, esto, Dragon, Dragon Ball Super, de acuerdo, eh, fue súper criticado, entiendo por qué, por, por el estilo, ¿no? Por el estilo, porque, ah, era como que, era muy, muy, era súper básico, ¿no? Estaba como mal dibujado incluso, y la gente se quejó de ello también, y era cierto, no me digáis que no es cierto que Dragon Ball Super no está muy, muy bien hecho, je, 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 y si de repente tenía los 2.000 likes, je, 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 pues antes de morir, de, antes de morir, pues, seguiría 2.000 minutos más, claro, debería hacerlo así, seguiría, ¿cuántos? 40 horas, seguiría 40 horas, si llegamos a 2.000 likes, 40 horas, ya sabéis, de directo, de, hasta que acabe el juego, je, 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 un like, una muerte en Dark Souls, yo creo que, ah, 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 ah un poco de aire no, no te escapas nos quita bastante tiene bastante defensa también tiene ataques de elementos esto no lo mato ni de blast vamos a hacer un multipuñetazo Kinnin parece Caillou es que Jessica con super ataque y Neo es lo mejor que puedo hacer ahora mismo es el ataque más hardcore que tengo vamos a hacerle muerte a la muerte Dios me ha quitado 120 en serio hostia que me mata madre mía este tipo está roto no sé qué hacerle si por la baja de gráficos pero los fieles no importan poco vamos a ver el director a resolver más bajo para demostrar que son fieles de suave yo tengo una mierda de conexión y por eso debo traeros este juego con esta mierda tengo menos de un giga de subida de un giga, de un mega de subida bueno no le afecta no le afectan los ataques de aire o descarga aquí tenemos para todos de todos los tipos en Dark Souls 2 se pueden ver las muertes que llevas te puedes te puedes suicidar si ves las muertes que llevas así que mejor que en Dark Souls ni en Dark Souls 2 me van a matar a su hogar y este tipo no muere ¡qué criticazo! ven pa'cá guapo vale equipo de monstruos tiran un pedrolo es verdad tengo la habilidad pedrolo vale voy a quitar a Salsón el homosexualón y voy a poner a ¡capote! ¡Truman capote! ¡guía lo loco! vale aquí y voy a quitar también a mandíbulas por Salsón o Balicón vale yo creo que así está realmente bien pero ahora podríamos ir a por otro creo que ya sabéis dónde vamos a ir pero no sé si me revientará porque a lo mal que estoy y vámonos vámonos a coger mi monstruo favorito de la arena de monstruos por aquí en total bueno mi monstruo favorito creo que es el segundo monstruo favorito que tengo y vamos por aquí vale para atrás y pa'cá hey este es cabalí bueno eso de la resolución también es verdad yo lo intento poner a 720 no la verdad es que es jodidísimo pero jodido pero amante ostia estos son jodidos estos sí que son malos tío estos huid de ellos porque se tiran tienen 999 de pm ¿de acuerdo? y pueden hacer resurrecciones plenas a tope ¿de acuerdo? así que intentad pasarlo bueno vamos aquí vamos por aquí lo marcamos aquí mismo y bueno ya sabéis por aquí a quien voy ahora mismo adiós estoy en mucho nivel puedo huir de de dolmagus incluso si me viene dolmagus puedo huir de él hostia con zorro con garras uuuh ese tipo es buenísimo vamos a por el zorro con garras si 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 pero primero vamos a por el por mi amigo no está tengo que tengo que desbloquear más que cagada vale pues vamos a neos vamos a ir aquí penépolis dios ese es de alex el capo si mal no recuerdo en twitch se puso no en twitch no en el juego ¿cómo se llamaba ese juego? que pasta vale ¿sabéis vosotros esto? mira mira si hubieras alguna vez minecraft lo dudo basto pero lo dudo muchísimo ¿sabéis alguna lo de este tipo? mira os lo voy a mostrar creo que si vas aquí hay un tipo que te dice que venderá a cosas de templario ¿me entendéis? lo que pasa es que no tengo no sé si de verdad los va a vender o no sé si si lo dicen en serio así que nada cities skyline eso es hostia es que nombre fácil nombre fácil todos nivel de cago en la puta un nivel nos hemos quedado en serio ¡eh! mi barco esta es la otra creía que si entrabas y salías ya está habla con el niño de afuera ¿qué niño de afuera? ¡ah! es con ese Stardew Valley ¡ah! ahora está haciendo esa si mal no recuerdo a ver a ver a ver a ver a ver a ver ya hay demasiados hay demasiados comentarios ya ya se me van pasando unos cuantos 20 personas viéndome no está nada nada mal a la próxima os lo diré con mucha mucha antelación ¿vale? vamos a por garritas ¿no? si os parece porque garritas me pone tochondo por aquí y todo vale va que llegamos a los 20 likes si llegamos a los 20 likes pues eso continuamos no 20 minutos más porque tengo que hacer la comida ¿de acuerdo? pero si que podemos continuar hasta menos cuarto si vamos a 25 likes continuamos hasta menos cuarto ¿qué os parece? en vez de acabar dentro de 20 minutos sería todos salimos ganando vale protección sagrada ¿cuánto llevas de directo? si pues menos 50 minutos casi es que se me pasa muy rápido en este tío este se desbloquea con algún con tiempo quiero decir se desbloquea con algún enemigo cuando matas algún enemigo cuando matas algún ¿dónde está? no me jodas ¿dónde está? ¿era por la noche? ¿se ha hecho demasiado de noche? mierda oh fuck tengo que pasarme en miel ¿eh? hostia cuando pase no sabía que en el panteón no jodas ¿en el panteón de los dragones aparecen bosses cuando termina del juego? no lo sabía hostia eso está guapo ¿no? ¿qué tal si vamos al castillo de enterrarte? también nivel de arena de monstruos vale hemos hecho toda esta gilipolle por nada ni por talos ni por este vale pues vamos al equipo de monstruos y ahora vamos a ponerlo bien hoy está bien perfecto vamos a ello amigos que cagada tío vale vamos a ello dios lo que quita méteme méteme un doble de este tío oh no nos matáis entre vosotros sois amigos os conocéis desde hace 10 minutos pero sois amigos pasaréis muchas aventuras juntos no quería decir eso malo fuerte ya estoy ya estoy toma estos enemigos tienen un montón de defensa y vida tío los zombies y los de estos pobrecillo me están haciendo bullying no holo esto nos puede afectar bastante 69 mañana no sé si subir vídeo tengo que renderizar el último de Dark Souls así que estaré bastante tiempo editando por lo menos vale sale de poderoso es un muy buen objeto hay premios creo que nos da el premio próximo a la próxima próximo nivel y vamos ya vale talos espero que estés preparado preparado o no voy a por ti voy a por ti y que vamos a luchar in the night bueno lo que tenemos que hacer contra este ejemplo es bajarle la defensa bastón estamos a tope vamos a mentalizarnos y vamos a bajarle la defensa vale vamos a luchar fácil vamos a luchar poco a poco porque si la cagas aquí pues es que puede matarte sueño estaría bien ponerle sueño vamos a defender con este oh fuck que poco quita vale vamos a ello descarga no que cojones vamos a mentalizarnos hasta el 50 porque no es que con ángelo hostia es que si si llegaba a hacer muerte con ángelo es que le como le como y no hostia menos mal que estoy a bastante bastante nivel porque si no GG he bajado 1 nivel la llevada del equipo la arena segunda estamos al 20 vale fuerte vamos 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 ángelo eres lo único eres eres lo único lo único que te pido es que tengo que curar a su orden y lo parió vale no se si y manchicuración directo multi cuñetazo le voy a partir la boca ya un poco y a ver y ángelo ángelo esta última vez que te lo digo no ha quitado la mitad exacta de la vida y no resulta afectado toma pompa de fuego del aire dios siempre quita 156 también es muy raro es muy raro no le he matado en serio estará a punto de morir supongo vamos su orden métale con uno al 20 vale muy bien pues ya lo tenemos me ha costado bastante menos de lo que creía rico ¿cómo puede tener este tipo más agilidad que muchos de mis que todos de mis monstruos al 100 es que al 100 es te puede salir o no te puede salir mentalizarte al 100 y en este caso no es muy es muy útil la verdad mañana tendréis el directo seguramente resupido y y así eso domingo sí seguramente domingo suba Dark Souls vale vamos a poner Wolfie vamos Wolfie y creo que me voy a pasar al siguiente nivel y lo vamos a dejar por aquí hueva y lo vamos a dejar por aquí de acuerdo chicos patada en los huevos pues da una buena patada en los huevos a a Talos Jessica no quiero decir nada pero ese ataque tendría que decirse el cascarbueces vale magia y protección sagrada os estoy leyendo y por dos sitios a la vez porque uno me va a faltar ahí está Wolfie ¡Wolfie! ¡Ey! Dios ¡Ay! ¡No me muestro el este! ¡Qué puta asco! ¡Hostia! ¡No me quita! ¡Oh! me faltaba que también escribe Wolfie me gusta bastante la verdad pero tiene muy poca vida como veis ¿cuánta vida tendrá? ¿200? ¡No se nos tan poca eh! ¡Ah! ¿Cuál nos quitamos? ¡Rápido! ¡Ah! nos quitamos sí vamos a quitarnos el capote que me ha gustado bastante y tiene este 253 el capote es mejor ¿eh? sí el capote es bastante mejor además vale aquí y Mr. Talos que va a reventar culos como si esto como si no fuera en ello vamos a dejar a Truman capote Talos y Bopalikan vale vamos a ello dele regreso y vámonos a Neos a Neos se ve todo vale vámonos ya directamente tengo un hambre que parecen dos así que yo no puedo pensar con la con la ¡ay! panza vacía así que nada vamos a hacer este este nivel a veces se me vuelve loco cuando está así de no me digáis nada de Dark Souls nada vamos aquí ahora nivel C o último nivel y ¡ale! bueno este directo durará poco la verdad durará una horita la próxima ya durará bastante creo que voy a hacer un juego de terror a live con Cam a la próxima vale que será el juego de Eve y nada sacaré un vídeo para que vos podáis verlo y todo eso buen esquive claro ah que también esquiva otro vale me cago en la madre que lo parió no pienses en las tetas Talos eres una esposa de tres hijos vamos a subir Dragon Quest 9 esta semana esta semana voy a subir bastantes vídeos voy a subir Kingdom Hearts 2 y Dragon Quest 9 ¿cuánto llevas? llevo ya una hora y voy a estoy voy a dejar dentro de 15 minutos aproximadamente y como digo esto es es de prueba es de prueba bueno es totalmente de prueba muchas gracias a la gente por darle like gracias por el directo de Pokémon vale toma no que poco guita es este tío todos tiene esposa y tres piedras visual novel ¿qué es eso de visual novel? no sé exactamente qué es pero bueno es que ya tengo claro que voy a subir un montón pero un montón de la espada pero un montón es un overcore es una pena épica ¡tom! pero lo que quitas no es ni medio normal bien segundo nivel vamos al nivel final es el momento esto es el final este último nivel nos va a costar bastante estos son bastante duros pero con talos es que va a ser un GG y tu cara eso es una estocada trueno esto es una estocada trueno problema del aire esto siempre quita 80 si no lo puedo con 60 y picos ah no quería hacer había quedado de puta madre la estocada trueno ahora no he hecho ni una doble potencia el Gordi este Dios esto es una estocada trueno al final le he quedado un poco mejor esto Dios ahí me ha quitado bueno venga voy a 10 minutos más hasta menos 20 vale es que tengo un hambre que no puedo ¿ahora? ¿ahora? ¿en serio? tengo que ir a matar a bueno tengo que ir al este de dragones así que tengo voy a continuar la historia porque no tengo nada más que hacer va gente 25 likes solo os pido 25 likes que es muy fácil darle al click por favor yo me alimento de likes ya llevamos 21 no está mal venga venga gente solo darle al click solo el próximo ya será una hora menos tempestuosa como a las 7 o a las 8 de la tarde GG si será a las eso 7 o 8 de la tarde vale y eso lo pasaremos super chachi diber dándome sustos esperame un premio grande premio grande para premio grande el que tengo entre las piernas vale dale y y y vamos a continuar la aventura total no tengo nada que hacer como digo vámonos al territorio de cacer a los y y y ya tengo el tío os imagináis que el tipo este ha estado siempre detrás de nosotros en todas las peleas y ahora es la única vez que se ha atrevido no sé, porque os está guardando siempre ahí detrás, es algo raro ¿cuál es tu gran quest favorito? pues este hombre ¿por qué? porque es el mijo de la infancia además yo ya me voy a comer enseguida la almenda, pero ya pero antes de ya creo que tengo que ver este primero chacales de estribador vale bueno, somos 15 personas es que 15 personas es bastante, eh yo creía que no no íbamos a ser ni la mitad y hemos llegado a ser casi casi 25 además estoy muy muy orgulloso de vosotros chicos sois enormes suscriptores sois los mejores seguramente haga un directo con Charmier también pondré un vídeo de referencia este domingo ¿vale? y nada será hablando de videojuegos y cosas de esas lo haré con diversos youtubers también ahí lo pasaremos genial oh mierda no me jodas no ahora he perdido he perdido al kiwi con alguna forma de de atraerlo claro que había una forma me he pasado el juego 20 veces es que no sé la forma va causando terremotos por todo Japón está corriendo menstrua nosotros caminamos normal vale espera aquí guapo que iba me quedo una hora para comer hostia una hora para comer a las 3 y media uff tengo que comer a las 3 y media bueno muchas veces como a las 3 y media cuando salgo de del insti pero hostia del insti aún estoy en el año pasado cuando salgo de a joder de trabajar vale ángelo voy a hacer mentalizar ¿mentalizar? voy a mentalizar con todos no vamos a bajar de defensa con Jessica siempre viene de muchísima madre muy bien si señor fuck es que ni uno he hecho como 10 muertes y no lo he hecho ni una vale he bajado ahí al este vamos a por ello oh no no tengo B infravalorado a tus subs no voy a infravalorado a mis subs lo que faltaba con lo que os quiero tío sin vosotros no sería nada no Vamos a tirar un pedrolo, a ver qué pasa. A ver si llega a matarlo antes. Tienen 600 de vida con esto. Hijo de mierda. A ver si fuera una manzana, así es un efecto que plena. No, esto no es bueno. El único lugar que tengo que tener un petro de género es el mismo. Así que, vamos a seguir adelante hasta que encuentren uno. Esto es muy raro. Vale, vamos a por el siguiente. Pobre, pobre, pobre alma. Después a media me la trinco yo, no quiero hacer nada. Vale, vamos a por el último. Y ya es y media. Sí, vamos a dejarlo por aquí porque es que tengo que poner el puchero. Vamos a dejarlo arriba del todo, durmiendo, y lo voy a dejar yo aquí. Porque en el próximo capítulo ya iremos por la historia principal, ¿vale? Así que, eso, nada. Muchas gracias por estar todos ahí. Vamos a dejar justamente aquí. Sí, creo que es una buena idea. Gracias por estar aquí. Gracias por la hora que hemos pasado. Y la siguiente, el siguiente, ya os comuniqué cuál es el siguiente directo. Mañana subiré este directo al canal. El domingo seguramente Dark Souls. Si no pasa nada. Y finalmente, la semana que viene ya empezaré a subir bastante más, ¿vale? Así que nada. Gracias por estar ahí, como bien digo. Nos vemos en siguientes directos o siguientes videos conmigo. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.